¿Verdad, Saki? Tomás... Agustín, déjame pasar. Por favor, Tomás. Si acepto tu propuesta, seguramente Perla se va a enojar conmigo. Pero si no la aceptas, me enojo yo. Pero hay miles de abogados. ¿Por qué justamente elegirme a mí? Yo tengo mis razones, Agustín. Además, te aclaro y te recuerdo que me ves muchos favores. Ajá. Veo que sos de cobrártelos. Me encanta que te... ¡La basura! ¡Ay, Tomás! ¡Mi amor! Hola. Hola, Agustín. ¿Puedes saber qué te pasa, María? Sí, que esa cretina busca vidas de María, está enredando a papá y después pretende hacerse la cenicienta conmigo. Bueno, pero tu padre está grandecito. ¿Por qué no dejás vivir su vida? ¡Ay, mi amor! ¿Vos por qué no conocés a esa tía? Por supuesto que no la conozco para nada. ¿Cómo estás, Dante? ¡Mal! ¡Pésimo! ¡Catastrófico! Dante, ¿qué te pasa? No subo nada. Voy a servirme un café. Debe ser la humedad. Permiso. Permiso, necesito un café. ¿Qué te pasa? Todos hoy que están tan de mal humor. ¿Por qué lo dijiste, Malvina? Debe ser la humedad. ¿Qué mirás? La biblioteca. Perla y Zacarias están reunidos. Y me temo que estén tramando algo. ¿Cómo que mi nieta te insultó? Sí, señora. Malvina me insultó. Y lo único que yo había hecho era ir a explicarle lo que sentía por Laureano. Lo que pasa es que mi nieta es muy nerviosa y seguramente no pensó lo que dijo. No, es que a mí no me importa lo que ella dijo. A mí lo único que me angustia es que Laureanito está sufriendo. Sufre. Sufre. Y por culpa mía. No, no llores, por favor. No te pongas así. Vamos a darme la chica y yo te voy a ayudar. Todo se va a arreglar. Te lo prometo. Ay, gracias, papá. Perfecto, entonces, todo al lado. Nos vemos. Permiso, por la de la... Parece que de un tiempo a esta parte, esta casa se llenó de gentuza. Es verdad, pero Tomás vino por vos, no por mí. Atrevida. ¿Y vos? Ameba con patas. Tomás hacía algo, me dijo Ameba. Bueno, por favor, no es momento para pelear. Ella empezó. Parece que por donde usted va crecen los conflictos, doctor. ¿Será casualidad? No, no, Tomás, no. Sucede que siempre me llaman donde hay conflictos para solucionarlos. No te gastes en explicaciones. Vení conmigo, tengo algo muy importante que mostrar. ¿En dónde? En mi dormitorio. Oh, en mi lugar preferido. No, no te hagas ilusión, porque él viene con nosotros. ¿Vamos, Benjamín? Nada, perfecto. Benjamín. Tomás. Tiene que cuidar a la nena de ese abogado. Tomás. ¿Por qué? Hacen una linda parejita, ¿no? A mí, personalmente, me gustaría que se casaran. Y eso es todo. ¿Cómo todo? ¿A qué te referís? Perdóname, le diste a Matías la partida de nacimiento de Charlie y lo dejaste ir. ¿Y qué otra cosa quería que hiciera? ¿Que lo encerraran en el baño? Pero, hija, no sé, yo invítalo a cenar. Pero yo no puedo hacer eso. Él debe tener sus cosas. No puedo ponerlo a Matías en ese compromiso. Si no preguntas, no sabes. ¿Y por qué tanto interés en que invite a tu sobrino? Bueno. ¿Y por qué no? Es un buen muchacho. Un buen profesional. Buen mozo. Buen enganche me querés hacer vos. No. Yo no. Yo quiero que... Que conozcas a gente como él. Que amplíes el círculo de tus amistades. ¿Eh? Por ahora solo puedo pensar en recuperar a Charlie. Necesito ser su mamá legal antes que cualquier otra cosa. Ah, hablando de legalidad. Le pedí a Matías que inicie los trámites judiciales para reconocerte y, bueno, darte mi apellido. Muy pronto vas a ser Pabra Weinstein. ¿Qué te parece? Me parece genial, papá. Genial. Entiendo cómo tu familia deja entrar a ese abogaducho a esta casa. Ah, mi amor. Mi amor, no le des bolilla. No entres en el juego de ella. Vamos. ¿No te parece que nosotros tenemos cosas más importantes de que hablar? ¿Qué cosas? Vos y yo, por ejemplo. ¿Te parece poco? No, no, creo que no. Entonces deja de pensar en Doña Boa y su pandilla. Y ya mismo fijemos fecha de boda. ¿Qué boda? ¿Cómo que boda? La nuestra, mi amor. Cuanto antes nos casemos, mejor. Así le demostrás a esa cretina lo poco que le interesas. Sí. Sí, tenés razón. Fijemos la fecha. Cuanto antes nos casemos, mejor, marina. ¿Hola? Sí, con la señorita Perla, por favor. De parte de una amiga. Hola, Perla. Renata. Pero decime, vos te volviste loca. ¿Qué es lo que te propones, Perla? No, claro que no me engañaste nunca, te reconocié enseguida. Pero, ¿qué te propones? Pero, quédate tranquila. Pero sí, Renata, yo te voy a explicar todo, mañana. En tu casa. ¿No quedamos a las dos? No te preocupes. Sí, mamá, por favor, házeme pata. Yo te voy a explicar todo. No, ya vas a entender. Sí, mamá. Te mando un beso. Chao, hasta mañana. María. Perla, necesito hablar con vos. ¿Qué pasa? Gracias. Estoy desesperada. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Necesito que me ayudes. Maldina. Maldina. Me está haciendo la guerra. Y yo ya tengo los nervios desechos. Te entiendo. Le conté a Blanca en un momento de debilidad. Y ella me dijo que me iba a ayudar. Pero después me arrepentí, ¿sabes? Porque yo no quiero que haya problemas entre abuela y nieta, ¿sabes? No quiero que haya problemas por mi culpa. Bueno, está bien. Pero calmate. Ya vamos a encontrar una manera para arreglar las cosas. Es que no se van a arreglar. Porque Malvina me quiere echar de la mansión. Que ni lo sueñe. Esta también es mi casa. Y de aquí no te echa nadie. ¿Serio, Perla? Pero por supuesto. Se terminó la dictadura. O por lo menos. Se terminó la dictadura de los demás. Y empezó la mía. ¡No! 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 ¡Gracias por ver el video!